La Iguana.tv Continuó con una práctica de asignación de barques de petróleo a través de diversos buques, a contratistas que mayoritariamente estaban ocultos tras de empresas españolas. Estos contratistas, en el mejor de mi conocimiento, son dos contratistas venezolanos, por lo menos dos, que tienen una estrecha relación y vinculación con los partidos Primera Justicia y Voluntad Popular. Pero, específicamente, tengo conocimiento que, respectivamente, con Julio Gómez y con Leopoldo López. Estos contratistas tenían una estrecha relación, o mantienen una estrecha vinculación con ellos, y parte de las ganancias obtenidas por el comercio del crudo venezolano pagaban comisiones que eran repartidas con esto para financiar actividades políticas. Las dos modalidades que yo tengo conocimiento de que se utilizaron son dos vías distintas. La primera, como ya mencioné, es la asignación de embarques petroleros. Entiendo que se utilizaron distintas empresas, no siempre la misma, que los embarques mínimos eran de 2 millones de dólares por barco, un valor aproximado de 320 y 140 millones de dólares según el precio que tuviese el mercado. Y no tengo conocimiento de qué porcentaje tenían con ellos exactamente, pero obviamente se sabe que había una alta suma de dinero por cada embarque. Estos eran embarques periódicos, repetitivos, y esta es la modalidad más usada. De todos modos, había una segunda modalidad, que también es una combinación, donde se les exigen a estos contratistas que en vez de pagar el precio del combustible del crudo, envíen combustible. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.